Tres, tres, dos, uno, quieto Ey, te las escribes en los renglones Ves que tienes y no la encajas en los patrones Yo subo los últimos escalones Es que saben que muevo bien los peones Porque tú no eres tan bueno Ves que tienes y tal, adelantas a mi terreno Como que entonces queda claro Que esto es un círculo porque es de fuego Primo que me hable este tonto Yo nunca me rayo No quieres hablar de ajedrez Pero a ti te encanta el caballo No puedes ganarme Y paro yo hasta aquí Te metes todas las líneas perfilas como el alfil ¿Vienes conmigo primo o me muevo como Beymas? Hijo de puta te acabo de quitar a la reina No puedes ganarme a mi en el combate Me apunté porque esto es jaque mate Ey, pero yo soy Moisés Y al final me dejo llevar por el olor Tú dices que haces jaque macre Pero queda claro que yo hago un mate Y es pastor a dos movimientos Porque soy el boss Y entonces estoy a dos Y un trono a Zaf dos No lo has entendido porque soy vos Querías perfume Hugo, ¿dónde está vos? ¿Dónde está vos? El Hugo está en otra parte Pero ahora mismo primo Yo a ti te mando a amarte Claro que es Moisés Este jodido cabrón Tiene las canas de ancianos Solo le falta el bastón Yo tengo un estilo que sí que te brilla Y a este puto viejo enseguida te lo humillas No puedes ganarme en tu vida hermano Me siento una enfermera porque Maltado anciano Ey, te has trabado Pero todos saben que yo tengo calité Tú dependes del THC Entonces esto es KGB No lo has entendido porque vengo y la enlace Tu equipo de cuatro parecía la ONG O queda claro que yo vengo y soy célebre Callaos, yo mismo me la célebre No puedes ganarme, yo nunca te célebre Un equipo de primera contra un segunda B Y hoy te gane una vez y ahora por segunda vez Ahora yo veo tu mente y ya la puedo entender Es la mente de un viejo que no puede comprender Que el joven tiene un nivel que yo ya eleve Buenas chavales Yo a mi derecha NDC A mi izquierda con Z 3, 2, 1 Se ha llevado NDC Tuviste un Uberan con su métrica Sin que te fue increíble Macumba Perry Es como para el flow ¿Verdad? 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 ¿Verdad?